y la sabiduría necesaria para realizar cada una de las montas en cada uno de los garipeos en donde arriesgan la vida Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida que quieres que vivamos con el único fin de llevar unas monedas a casa y de entretener a tus hijos hoy presentes en esta plaza hermosa que ha llegado el día de nuestra última monta donde nuestras piernas con todo y espuela se aflojen donde nuestros brazos y nuestras manos ya no soporten más en el pretal al chicoteo del inevitable y fatídico último reparo cuando la música, la gente, los ganaderos callen y tú con tu infinita bondad nos invites a pasar a ese paraíso celestial Señor, nos digas, denle puerta, fuera capas, fuera gente vengan los cabezales mis valientes que tu monte será el triunfo y tú conmigo por siempre la gloria Amén Señor Jesús venga el aplauso, venga la diana aquí comenzamos sí señores un tatuante ja, es un tatuante machiátano, venga la b recruited los elegantes, los elegantes, los elegantes, se llaman los líderes allá viene el hombre, allá viene lo que hace la bucha lo digo, lo que hace la bucha allá viene la ciudad, las tres para y apunta, apunta y tres para allá viene el muchacho y es el vaquerito le va a caer, le va a caer cuando vaquerito a la vuelta un salón del diablo un romolino masico agarra ese vaquerito agarra ese mijo que va a arreglaro allá está la jugada allá está la jugada allá está la jugada y sigue allá está donde porque no le aplaude, porque no le aplaude déjenme el aplauso que va a arreglaro que va a arreglaro y son amados los líderes vamos al cerraro vamos al cerraro que viene la jugada a ver si hay que ver la jugada cuidado 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 ahí hay un hombre déjenme el aplauso venga la diana que venga la diana así se lloran qué ron que no abre naron y 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 la música está sonando la gente está a la expectativa todas las miradas hacia la caja de acero allá se viene la jugada allá se viene la jugada atención mi gente hermosa eso eso y quien dice que no se puede allá viene el hombre lo mide lo casa son los elegantes son los elegantes los elegantes de Coyxtahuaca allá viene el muchacho lo mide lo caza lo busca cuidado cuidadito cuidadito un tantito le pide al cielo para llegar a la gloria ahí está sí señor ahí está el hombre fuego lo prendió bonito mira lo que chulada agárrese dorado agárrese ahí está sí señor el tremendo dorado se va de lado se va de lado se va de lado parece que ha sido todo 3 2 1 esto ha sido todo ven el aplauso ven el aplauso que árbol que árbol que árbol mira lo que chulada ahí está elevado bonito agárrese mi hijo agárrese que chulada y esto sigue y esto sigue que árbol que árbol ay ahí está sí tensión los ¡Gracias! 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 ¡ його emanañeque! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Totalmente delinuevamos, muchachos! y señoras y señores la que va a venir le va a caer le va a caer van a volar pedazos de toro de toro y chinete señoras y señores se viene la jugada atención muchachos lo mide la casa hay este nombre en la cima del mundo en tierra guerra en tierra lucha se viene Trujillo fuego Trujillo ahí está se va le pelea le busca Trujillo agarra que ya se puede échele la mano quítenselo quítenselo el aplauso de la diana la diana y el aplauso venga 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 señoras y señores a nombre de la selección tunichense a nombre de la ilusión a nombre de esta palomilla extraordinaria los elegantes de Coitahuaca de esta tremenda banda la guadalumpana por supuesto de nuestra distinguida voy a pescar si quieren comer iguana yo te la voy a pescar en esta torre de Juana se sale en la calentar en esta torre de Juana se sale en la calentar Tu yu 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 x yuanada vean miren como se menea yuy yu 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 x yuanada loca miren como abre la boca yy yu 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 x yuanada vean miren como se menea yu 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 x yuanada loca hiren como abre la boca oye compadre el de Saquito El de Saquito tu que me viste eso a ver vuelve a voltear eso tu mero toda mi raza quiere ver espectaculo y la neta que tu estas pero bien feliz y contento Al ritmo de la palma, tú vas a bailar la iguana al piso Y la palma del público, la palma, la palma, la palma Porque él se avienta al piso Si quieres comer iguana, yo te la voy a pescar Si quieres, a ver, a ver qué pasó, compadito No se va a bailar la iguana, pero mi mascarado sí A ver, compadre, en frente de congel digital va a bailar la iguana Y abre al cancha, abre al cancha, porque eso se baila Así, y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Si quieres comer iguana, yo te la voy a pescar Uy, 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 iguanata, vean, miren cómo se menea Uy, 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 iguanata, qué pasó, compadre, no comió frijolitos Eso Uy, 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 iguanata, vean, miren cómo se menea Uy, 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 iguanata, loca, miren cómo abren la boca Uy, 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 iguanata, vean, miren cómo se menea Uy, 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 iguanata, loca, miren cómo abren la boca ¿Quién dice usted? ¡Esta chica! ¡Arriba los caballeros! ¡Dice! Uy, 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 iguanata, vean, miren cómo se menea Uy, 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 iguanata, loca, miren cómo abren la boca Uy, 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 iguana tan fea, miren como se menea Uy, 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 iguana tan loca, miren como se menea ¿Y dónde están los diablos de Nueva Reforma? ¿Si quieres comer iguana? ¡Haya compadre! En mi población, la neta que mi esposa contigo bailamos la iguana en las fiestas Yo quiero saber si hay una mujer ¡Ahí está compadre! Al ritmo de la palma, las mujeres lo bailan así ¡Inicen! Uy, 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 iguana tan fea, miren como se menea La palma, la palma, la palma, la palma A ver, si quieren que esta damita se aviente al piso ¡Regalen una puya! ¡Al piso, al piso, al piso! Uy, 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 iguana tan fea, miren como se menea Uy, 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 iguana tan loca, miren como ven la boca Uy, 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 iguana tan fea, miren como se menea Uy, 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 iguana tan loca, miren como ven la boca Uy, uy, iguana tan fea, miren como ven la boca Uy, uy, iguana tan fea, miren como ven la boca Y este tema que voy a tocar a continuación Es para todos los que alguna vez se han ido a la Unión Americana ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 ¡Gracias! 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 y alemán de los sesos vamos a ver el vallador de Mesón de Guadalupe vengan señores, vengan y dicen que bonito, que bonito es el carnaval 2023, vengan señores vengan y dicen y así se va y así se cruza y así se cruza en sierra de carnaval y el mes de Guadalupe para todos los que vienen vengan en hogares sean todos ustedes bienvenidos señores vamos a divertirnos esta noche y ahorita mi gente chivona bailele, bailele, bailele ráilele, bailele, 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 bailele regazo rubio Boriciza Cruz ¡Muy buenas noches! 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 ¡Muy buenas noches!